Kamaru Usman, una bestia de la lucha y campeón invicto en UFC, intentará defender su título por tercera vez contra una máquina del sometimiento, campeón mundial de BJJ y con un poder brutal, Gilbert Burns. Una pelea de altísimo nivel, de dos peleadores de élite que están en su mejor momento. Kamaru Usman desde que ingresó al UFC lo hizo de manera contundente, ganó el TUF en su debut, fue superando poco a poco a prospectos en ascenso como Leon Edwards, a veteranos como Sergio Moraes y así se fue abriendo un lugar en la división hasta enfrentar a Demi Amaya en Chile, al excampeón de peso ligero Rafael Dos Anjos y por fin consiguió su cinturón ante Tyron Woodley. Luego en una de las rivalidades más fuertes de los últimos años, Usman superaría a Colby Covington y en su última defensa fue una victoria unánime contra Jorge Masvidal, sin duda Kamaru está en su prime. Pero en una división tan competitiva como el peso welter, siendo campeón no hay defensa fácil y enfrente tiene una prueba de alto peligro a Gilbert Burns, un campeón mundial de jiu-jitsu brasileño, quien debutó en el peso welter pero prefirió probar suerte en el peso ligero. Tuvo victorias increíbles pero no pudo meterse al top 10, sin embargo por cosas de la vida reemplazó en corto tiempo de aviso al Uriano Estaropoli y vencería al 21-0 invicto Alexei Kuchenko. Luego otra vez de reemplazo superó al campeón internacional de BJJ Gunnar Nelson, después noquearía a la leyenda Demi Amaya y terminaría tomando una pelea en corto tiempo contra Tyron Woodley dándole cátedra al excampeón. Con esto vemos que es un enfrentamiento increíble, pero el aspecto de que los dos sean amigos, incluso entrenando juntos y ayudándose mutuamente en sus campamentos y esquinas le pone un toque único, porque no sólo muestran un gran profesionalismo siendo aún amigos pero compitiendo entre sí, sino que también al ser compañeros de hace mucho tiempo hace que los dos conozcan con claridad sus defectos y virtudes, aspectos que podrán aprovechar en una pelea decisiva para sus carreras. Ahora si vamos a aspectos más técnicos podemos comenzar analizando la pelea de suelo, donde Kamaru es un experto, viene de ser luchador de la segunda división de la NCAA y al llegar al UFC su lucha se adaptó de forma perfecta, su metodología es simple pero efectiva. Comenzando con los takedowns en donde aplica la técnica más efectiva de lucha en MMA, el Duel Leg Runner, en donde pone en juego toda su explosividad y fuerza. También en el clinch es sumamente fuerte, su base es poderosa, en el esgrima siempre se impone y en esta posición es peligroso. Consigue los trips y los derribos con facilidad y en el suelo su control es de primer nivel, su gran ampount intenso y desgastante para el oponente. También mencionar que si bien Kamaru no es un sometedor como tal, sí tiene una defensa de su misión muy buena, por ejemplo contra Warley Alves, quien venía de someter a Colby Covington por guillotina. También lo intentó contra Kamaru, pero el africano lo controló con eficacia. Su truco para escapar es elevar a su oponente y caer en una posición fuera de la guardia, en donde tiene posibilidades de posición 100 kilos o también puede transicionar a la montada. También en los scrambles es muy bueno, aquí podemos ver como dos anjos arma la Kimura y Usman con scrambles de primer nivel escapa y recupera la posición. Y como si fuera poco, tiene una efectividad del 100% en defensa de takedowns, algo alucinante, casi imposible en el mayor nivel competitivo de UFC. Ahora si vamos con Gilbert Burns es una máquina en el suelo, pero de manera diferente, porque si bien no es un luchador como tal, es un grappler de primer nivel que sí puede buscar el derribo. No tiene un control como el de Kamaru, pero aún así en el suelo es un sometedor nato. Sus palancas de brazos son increíbles y sus tomas de espalda son de lo mejor. Ahora también su defensa de jiu-jitsu es óptima. Eso lo vimos contra Demian Maya, una leyenda del jiu-jitsu brasileño, en donde supo salir de manera precisa del mata león. Pero al igual que fue buena su salida, también en esta pelea hemos notado que cuando lanza los cruzados con su mano delantera, lo hace de una manera relativamente lenta y es atrapado con el bodylock o de lleno al derribo. Y también esto pasa con los ataques de derecha. Ahora vamos de pie. Kamaru no es la persona más pulida que verás en el striking. Con esto no digo que sea malo, de hecho es bastante competitivo, pero tampoco su golpeo está a la vanguardia de los mejores strikers, pero esto lo reemplaza con pura inteligencia. Tenemos que mencionar que su alcance es de 1'93 y es fundamental para su pelea de pie, ya que con este mantiene una distancia difícil de penetrar. Es más, sus jiu-jitsu son increíblemente fuertes. Mantuvieron a raya a Covington, pero no podemos olvidar su mano derecha, con la cual es capaz de generar gran daño. Los ejemplos más claros son contra Sergio Moraes y la fractura de mandíbula de Colby Covington. Aún así, su juego de pie no es muy variado, es muy frontal, lo cual lo limita con strikers más habilidosos que él. De parte de Gilbert, su golpeo ha ido mejorando con el paso del tiempo. Podríamos decir que tiene una pegada demasiado pesada. Desde antes de UFC lo demostró, y ya en la UFC dejó en claro que es un noqueador de un solo golpe. También su mano derecha es la más poderosa, pero sus contragolpes de izquierda son devastadores. También su golpeo de piernas es muy bueno, sus leg kicks y calf kicks son bastante potentes. Solo miren cómo dejó la pierna a Gunnar Nelson, a punta de calf kicks. Aunque también tenemos que recordar que estas patadas son bien atrapadas por Kamaru, como pasó en la pelea contra Jorge Masvidal. Aún así, conectar estas patadas puede limitar la explosividad de Kamaru y de paso afectar su rodilla, un lugar de su cuerpo en el cual siempre sufre serias lesiones. Por último, Gilbert tiene un problema en su golpeo, y es que cuando entra de forma explosiva, descuida mucho su guardia, más de lo que debería, y contra Tyron Willey fue conectado y es un punto a considerar. De resto podemos considerar otros aspectos como el cardio, donde el cardio de Gilbert es bueno. Estuvo en óptimas condiciones contra Woodley, a pesar de que tomó la pelea sin mucho tiempo de preparación. Pero Kamaru tiene un tanque de gas casi interminable, es capaz de mantener mucha intensidad durante 25 minutos de pelea. Otro aspecto sin duda a considerar es la asimilación de golpeo. Kamaru se vio seriamente afectado por momentos contra Covington, un peleador bastante completo, pero sin mucho poder de knockout. Así que si Burns conecta al igual que Colby, puede poner en peores aprietos a Kamaru. Pero no olvidemos también que Gilbert ha sufrido duras derrotas en donde su mandíbula estuvo implicada. Primero contra Rashid Magomedov y la más recordada contra Dan Hooker, donde quedó completamente knockout. También podemos agregar que Burns está entrenando con Henry Huff, entrenador en jefe de Stanford MMA y entrenador que condujo al título a Kamaru Usman. Como antiguo entrenador del nigeriano, conoce sus habilidades, pero también sus debilidades. Así que Henry es una arma de mucho cuidado que tiene Burns a su favor para hacer una estrategia perfecta. Del lado de Kamaru cambió de campamento y está con uno de los mejores estrategas del deporte, Trevor Whitman, el hombre detrás de la evolución de Namayunas y Geichi. Lo cual deja entrever que Kamaru tiene en su esquina a un estratega de primer nivel que puede explotar aún más su dominancia en las 170 libras. Con esto dicho, vemos una superioridad de suelo por parte de Usman. Aún así, el jiu-jitsu brasileño de Burns es de temer. De pie creo que destaca más Durinho, pero no será fácil doblegar a Usman y mucho menos noquearlo. En términos de cardio, Usman es superior, pero Burns tiene un buen cardio. Llena asimilación de golpes. Quien más daño recibe es Gilbert y es de considerar. Por lo cual, tras todo lo visto, a mi parecer daría un 60-40 a favor de Kamaru Usman. Creo que la pelea posiblemente se vaya a los 5 asaltos, pero no descarto para nada la finalización. Con esto no digo que Burns sea fácil, de hecho será una pelea muy compleja, bastante difícil, pero veo al campeón defendiendo por tercera vez su cinturón. Después de todo esto, a pesar de que la pelea no es muy sonada, sí es una pelea que tiene un gran trasfondo. Dos buenos amigos que ahora son oponentes, sin nada de odio, pero sí con el anhelo del campeonato. Y además, los dos están en su mejor momento, son completos y pueden dar una pelea monótona o también pueden dar una auténtica batalla, pero eso ya lo veremos. Sin más pueden dejar sus predicciones abajo, pueden suscribirse, pueden darle like y sin más esto fue Nets MMA y ahí se ven.